Música 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 Soy Juan Navas Me dijo este muchacho que me cae con la pared Me piso la cabeza Acá lo ven Este es el asesino de Beatriz Música Se me hagan y me hagan señalar Mira como me vino a buscar a mi Me vino a buscar a mi especificamente Música Música Suéltelo, 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 jefe, suéltelo, 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 jefe, suéltelo, suéltelo, jefe, jefe, me escucha, suéltelo, 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 suéltelo. El comisario me señaló y pidió que me detenga la diente. Mándalo, Andrés, mándalo.